Mi valer, molengueti, samba, picanjas Y es que mi gisien, y es que va pasi, kina pi Y guenabao, tigueti, yebia Manga, tiwara, patati, bongo, nako, ve, timo, roli, eme Morazo, pues, engue Mi valer, molengueti, samba, picanjas Y es que mi gisien, y es que va pasi, kina pi Y guenabao, tigueti, yebia Manga, tiwara, patati, bongo, nako, ve, timo, roli, eme Morazo, pues, engue Manga, tiwara, patati, bongo, nako, ve, timo, roli, eme Manga, tiwara, patati, bongo, nako, ve, timo, roli, eme Manga, tiwara, patati, bongo, nako, ve, timo, roli, eme Mopase, me, kekirina, minuit Manga, tiwara, patati, bongo, roli, eme Manga, tiwara, patati, bongo, nako, ve, timo, roli, eme Manga, tiwara, patati, bongo, roli, eme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!